Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se le hayan pasado increíble en estas fiestas de fin de año. Estamos empezando el 2020 y aquí en Toxpress te deseamos lo mejor para este año. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con el tema, me gustaría hacerles una pregunta para medir sus conocimientos. ¿Cómo se le conoce a un periodo de 50 años? Piensa tu respuesta y escribe en los comentarios. Durante el video te daré la respuesta correcta, así que muy atento. En el reino animal podemos encontrar todo tipo de especies con características únicas, ya sea por su forma de vivir, su apariencia, sus habilidades o su comportamiento. Entre todo el reino animal existen especies muy inteligentes, con habilidades cognitivas o sociales muy curiosas y otras capacidades muy interesantes. Gracias a ello pueden solucionar problemas, comunicarse entre especies y adaptarse a otros medios. Teniendo en cuenta todo esto, hoy quiero invitarte a conocer cuáles son los animales más inteligentes de nuestro planeta. Comencemos el conteo. Número 7. El pulpo. El pulpo es una de las criaturas más inteligentes del mar. Con sus brazos investigan, sienten y reconocen texturas que después recuerdan para aumentar sus posibilidades de conseguir comida. Son considerados los invertebrados más inteligentes del mundo. Eso es increíble, ¿no lo creen? Tiene un alto grado de desarrollo neurológico y una gran capacidad de aprendizaje. ¿Quién no recuerda al famoso pulpo Paul? Quien se hizo tendencia tras sus pronósticos deportivos en el Mundial de Sudáfrica 2010, pues acertó en todos los pronósticos en los que participó, incluyendo la final en donde España levantó su primer campeonato mundial. Necesito uno de esos para ir a apostar. Necesito uno de esos. Número 6. Cerdo. Y no, no hablo de mí. El cerdo está científicamente comprobado que es uno de los animales más inteligentes del reino. Según National Geographic, los cerdos son animales curiosos e intuitivos, y se cree que tienen una inteligencia mayor a la de un niño humano de 3 años. Son más inteligentes que los perros, y tan amigables, leales y cariñosos como ellos. Son animales muy sociables, juguetones y protectores. Son capaces de reconocer sus nombres y llevan vidas sociales de una complejidad previamente observado únicamente en los primates. Los cerdos tienen una excelente memoria a largo plazo. Número 5. El cuervo. Los cuervos han tenido a lo largo de la historia un significado ligado a la muerte y a la oscuridad. Según el antropólogo, te dejo el nombre en la pantalla. Esta ave tenía un estatus mítico, pues muchas culturas la veían como mediadora entre la vida y la muerte. Pero la ciencia ha reivindicado al cuervo como algo más que un símbolo de oscuridad. A partir de muchos experimentos e investigaciones científicas, se ha podido comprobar que el cuervo es una de las aves más inteligentes del mundo. Es un ser innovador y creativo. Y sí, seguramente te preguntarás, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Pues mira, los científicos inspirados en la fábula de Sopo, sí, la del cuervo sediento, que usa piedras para elevar el nivel de agua de una jarra y así poder beberla con su pico, pusieron a prueba unos cuervos de Nueva Celedonia, para evaluar cómo se desenvolvía en una prueba de desplazamiento de volumen. Los cuervos prefirieron tirar piedras en los tubos con agua que en tubos con arena. Asimismo, eligieron los tubos más llenos y los objetos más densos para obtener antes la recompensa. Según los investigadores del estudio, su conocimiento causa-efecto es parecido a la de un niño de 5 años. Son muy listos, ¿no lo creen? Número 4. El elefante. Los elefantes son animales notables. Viven en grupos muy unidos y son capaces de ayudar a animales heridos y traerles comida y agua. Muestran pena cuando un miembro de la familia muere e incluso a veces se entierran a sus muertos, o lo cubren con hojas, algo muy similar a lo que hacemos los humanos. Cuentan además con una memoria excepcional y mapas mentales complejos. De ahí la famosa frase, ¿tienes memoria de elefante? Resuelven problemas como apilar bloques para alcanzar comida, usan ramas y rocas como herramientas. Pueden también reconocerse en un espejo, lo que sugiere un nivel de autoconciencia que en muy pocas especies se ha visto. Muy a pesar de su majestuoso tamaño, ahora ya tienes otro motivo para admirar a esta especie tan inteligente. Número 3. Los delfines. Los delfines son una de las especies más valoradas y populares a nivel mundial. ¿A quién no le gustan los delfines? De entre sus múltiples cualidades, la inteligencia de los delfines es una de las más valoradas, junto con su sociabilidad y capacidad de empatía tanto con los de su especie como con otras. Poseen lenguaje y tienen nombre propio. Sí, aunque increíble que parezca, se ha comprobado mediante el registro de su lenguaje que los delfines emplean dichos silbidos para dirigirse a otros, poseyendo silbidos para identificar a otros delfines. Usan herramientas para cazar, son de las pocas especies que tienen encuentros sexuales por placer. Además, puede reconocerse en espejos, su estructura cerebral es muy compleja. Por todas estas cualidades y muestras de inteligencia, han aparecido diferentes movimientos y propuestas para que los delfines reciban la consideración de personas no humanas. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Número 2. El chimpancé. Los chimpancés hacen gala de su extraordinaria gama de comportamientos y talentos. Fabrican y utilizan herramientas sencillas. Cazan en grupo y participan en actos agresivos y violentos. Son criaturas sociales que parecen capaces de mostrar empatía, altruismo, conciencia de sí misma, cooperación en la resolución de problemas y aprendizaje a través de ejemplos y experiencia. Los chimpancés incluso superan a los humanos en ciertas tareas de memoria. Los científicos descubren progresivamente que estos animales cuentan con una inteligencia ensombrosa, hasta el punto de que pueden comunicarse con ellos tras un largo aprendizaje. Los trabajos realizados en el Instituto de Comunicación de Chimpancés y Humanos han permitido enseñar más de 5.000 palabras a chimpancés y gorilas, y no solo en lenguaje de signos. Los gorilas y chimpancés del instituto entienden las palabras de sus cuidadores, aun cuando no utilizan la mímica. Y lo que es más sorprendente es que los simios que aprenden el lenguaje de los signos se lo enseñan a sus hijos de forma que puedan comunicarse con los cuidadores sin que estos les hayan enseñado nada. Impresionante, ¿no lo creen? Antes de mencionar el puesto número 1, te daré la respuesta a la pregunta inicial. Si tú contestaste el inciso A, C o D, déjame decirte que estuviste cerca, pero la respuesta correcta es el inciso B, de calustro, ya que una década consta de 10 años, un lustro de 5 años y un siglo consta de 100 años. Espero que hayas acertado. Ahora sí, a conocer el puesto número 1. Número 1. El ser humano. Bueno, es evidente que nuestra especie es la más inteligente en todo el reino animal. Claro, por algunas excepciones, como por ejemplo, todos esos trocloditas que no razonan y no tienen tanta empatía por su especie y ninguna otra. Y lo peor de todo es que en muchas ocasiones esas personas llegan a gobernar países. ¿Saben qué? Ya me estoy comenzando a cuestionar. ¿Por qué chingados puse al humano en primer lugar? Está claro que así que digamos, razonamiento, razonamiento no tenemos. Sabemos que estamos llevando a nuestro planeta a la destrucción, pero aún así seguimos contaminando y terminando con nuestros recursos, generando guerras que acaban con miles de muertes inocentes. Pero está en nosotros cambiar y ser mejores día con día. Después de todo, somos la especie más inteligente del planeta, ¿o no? Bueno amigos, estos son los animales más inteligentes de nuestro planeta. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, estaría muy cool que lo mostraras con un like. Te invito a suscribirte para que empecemos a formar una bonita familia aquí en YouTube. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias por tu apoyo. Yo soy Carlos Martín Cuate Pixie, mejor conocido como El Cuate, y nos vemos en el siguiente video. Bonito día a todos. ¡Gracias!